. He venido en cuanto me he enterado. ¿Y de qué hubiera servido que hubiera estado antes? Dale algo a Prieto. Solo necesita una prueba de que le sigues siendo leal. Tiene que haber algo. No hay nada, ¿vale? ¿Qué te crees? Que me gusta estar en esta situación. Joder, si he traicionado a Jessica. ¿Por qué no iba a traicionar a ese policía? ¿Qué me dices de esa noche? De Daniela. ¿Qué quieres que te diga? Ocurrió algo, lo sé. ¿Estaba la roca en tu casa? No. Catalina, sé que Daniela está muerta. Y también sé que no has sido tú. Si puedes implicar a la roca en ese asesinato, le darás a Prieto lo que está buscando. ¿Has sido tú? Mañana vendrá un abogado de oficio a hablar contigo. Dos días tienes que pasar a disposición judicial. Lo siento. Gracias. ¿Te apetece que vayamos a tomar algo por ahí? ¿A otro lugar? No. Hoy es aquí donde debo estar. Doctor. Tco, todo. Te apetece, ¿no? Tienes que pasar a la hoja de la viaja. Esta es la verdadera de la возможность. Que no, todo es lo que.' Estas condenado. Te apetece, ¿no? Me acuerdo. Los por el corazón. Estaba una bonita, entonces hay que serla a una buena experiencia. La mejor de la vida. Esa es condenada. Las cosas. Esa la mayor idea. Gracias. ¿Y no te gustaría hacer otra cosa? ¿Volver a estudiar, por ejemplo? No sé si me acostumbraría a volver a las clases. Sí, sí. Dentro de un rato nos vemos. Venga, hasta luego. Perdona. ¿Era por lo de tu padre? Tal vez, cuando todo esto termine, las cosas puedan ser distintas entre tú y yo. Tengo que volver a trabajar. Vale. Pero también horribles. A eso se llama vivir intensamente. Y es lo único que merece la pena, créeme. Por el hombre que agoniza en esa cama he llegado a matar. ¿Te arrepientes? El destino no fue tan generoso conmigo. El Duque murió demasiado pronto. Así que tu historia y la mía no tienen nada que ver. Ese destino del que tanto te quejas a veces nos ofrece una segunda oportunidad. Solo hay que saber reconocerla y aprovecharla. Deberías dejar de fumar. El tabaco mata. Cris, te juro que firmaría ahora mismo para que fuera el tabaco lo que me matara. ¿Sí? Buenos días, infectora. Claro. ¿Y Mejía? Muchas gracias. Sí, cuando quiera me paso por comisaría a declarar. Vale. Adiós. Chicho no mentía. Me he encontrado el cuerpo de José. Mejía lo asesinó. Vane, lo siento. Pero el moreno tenía que haberse apartado de todo este mundo cuando tuvo la oportunidad. Ya. Como todos nosotros. La supuesta utilización de fondos públicos en prostitución por parte del Edil ha sido colgada esta tarde en Internet. Según esta misma fuente, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una demanda por la presunta malversación de fondos al consejero Pablo Bastida. El portavoz del partido declaraba que el Edil había presentado su dimisión y que en breve dará una rueda de prensa para explicar lo ocurrido. ¿Tú sabías que Vane y él estaban enrollados? No. La verdad es que no me relaciono mucho con mis amigas últimamente. Pues habla con ella y dile que no le conviene. Que se aleje de él. Bienvenido, Pacheco. Sé que no tiene ningún obligado. Nos acompañas esta noche a una fiesta. Será un placer. He tenido un problema con una persona. Y ahora mismo nosotros no podemos hacer mucho ruido. ¿Tienes fuego? Anoche, Jessy. Voy a dormir. A mañana. No, 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 no. Tienes que venir a ver esto. ¿Qué pasa? Es Paquito. ¡Venga! Y a mí no tienes que mentirme, ¿vale? ¿No irás a decirme ahora que te pasas el día contando los minutos que faltan para verme? He dicho que me gustas. Y en eso no te estoy mintiendo. Bueno. A muchas les basta y les sobra con eso. ¿Y tú? ¿Por qué estás haciendo esto? Digamos que... Que estar contigo me ha sientado bien. O el cutis. Lo tienes que hacer de la hora conmigo. Ya lo sé. Me he. No sé.